Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, amigo televidente? Una vez más retornamos y bueno, ya usted pudo observar que la producción de TN23 comenzaba hablando de la importancia de la utilización de su mascarilla. Hoy en día, en Guatemala, es un deber y no hay ninguna persona en todo el territorio que esté exenta o que tenga excusa alguna para no portar la mascarilla. Pero a ver, los datos que le vamos a otorgar nos dan a conocer un panorama mucho más explícito de cuál es la importancia especial que según las autoridades de la OMS y la OPS juega el papel de la mascarilla durante este tiempo de la pandemia del nuevo coronavirus. Resulta ser que cuando nosotros estamos tosiendo o estamos hablando incluso sin siquiera toser o alguna situación de estas, estamos lanzando por la boca algunas gotículas. Usted sabe que el virus es de la familia de los coronavirus, pero ¿por qué se llama así? Porque en su parte externa, en la capa externa, posee una especie de corona que le ayuda a aferrarse al epitelio o a la piel que tenemos los seres humanos en el interior, tanto de los ojos, debo decir, de la boca y de la nariz. Cuando lavamos las manos, estamos eliminando esa capa de grasa que permite al nuevo coronavirus el adherirse a nuestra piel de los ojos, nariz y boca. He ahí la importancia de la utilización de la cobertura tanto de la nariz y de la boca como de los ojos. Es importante que usted sepa porque las autoridades nos están llamando a utilizar la mascarilla por una simple y sencilla razón. Vea, le voy a explicar. Cuando una persona está enferma, tiene el nuevo coronavirus COVID-19 y usted está sano y usted no está utilizando la mascarilla, que es esta primera diapositiva que nos comparten las autoridades del gobierno de Guatemala, la posibilidad de su contagio es de un 5%. ¿Todo por qué? Porque usted no está utilizando su mascarilla, es decir, está expuesto en un 5% a usted también sumarse a las personas que están contagiadas. Pero sigamos evaluando un poco más allá de la chau. Gracias. 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 Gracias.